¿Alguna vez te has preguntado por qué Nuru se llama Nuru? Aunque la palabra Nuru parece no significar nada, pero la pronunciación y escritura parece referirse a tres palabras en diferentes idiomas, que parecen relacionarse con el poder de Nuru y lo que Gabriel Agreste quiere lograr por medio de usar el Miraculous de la Mariposa, los tres significados son, Nuru con doble O, en la segunda sílaba, que en, Maori, significa radio, las radios transmiten programas y funcionan por medio de ondas de transmisión, relacionándose así, con el poder de la transmisión, que Nuru provee a su portador, al ser el Kwami de la transmisión, también, Noro escrito con una O, en cada sílaba, en el idioma lituano significa deseo, justo lo que Gabriel quiere pedir y finalmente Nuru escrito con U, en lugar de O, en el idioma Swahili, significa la luz, lo cual no queda claro si se relaciona con Nuru, sin embargo tales palabras nos ayudan a entender lo que significa el nombre de Nuru, además podemos entender cada letra del nombre Nuru por separado y utilizar la numerología para explicarlo, pues la N se refiere a la comunicación, aspecto relacionado a Nuru por la transmisión, la O representa las emociones fuertes, que es lo que permite activar totalmente el poder de los Akumas y la R que refiere a la imaginación y el poder, algo necesario para darle a otros una forma akumatizada y se les otorga un poder, dicho lo anterior, ahora tienes una mejor idea que significa Nuru y por qué se llama así, y la pregunta queda contestada, ahora dime, ¿de qué otra forma llamarías al Kwami que representa la transmisión, déjalo en los comentarios.